Señoras y señores, jóvenes y señoritas, es para mí un agrado presentar en esta noche a Jenny Carolina Ascanio Guzmán, quien alegró a la familia con su presencia hace 15 años. Las muñecas hace mucho rato quedaron atrás, los cuentos de hadas, los juegos infantiles, han quedado en otro tiempo, porque ha pasado en una etapa en que se convierte en mujer. Jenny Carolina ha demostrado mucha dedicación en su estudio, una niña obediente, su hermosura deslumbra a sus compañeros de grado que están presentes, a quienes les agradecemos su presencia, al igual que amigos, familiares, que nos reunimos con un motivo muy especial, y por eso son tantos los logros que coronan su vida, que pocas personas igualan el honor y el respeto asociado a su nombre, Jenny Carolina. Y pido entonces que hacemos las copas y brindemos por ellas. ¡Salud!